Me parece muy interesante que como jóvenes tengamos la posibilidad de aprender sobre nuestros derechos, entonces que tengamos encima la posibilidad de que estén estas juezas acá para poder preguntarles cualquier duda que se nos venga a la cabeza y puede informarnos realmente, es una oportunidad increíble, genial. Más del 90% de las mujeres, niñas, no importa la edad que tengas porque el que te cruces por la calle tampoco le interesa realmente. Ha pasado por alguna de estas situaciones, ya sea de violencia de género, de acoso casejero, y está buenísimo saber cómo reaccionar, cómo poder hacer valer tu derecho ante estas clases de situaciones. Me pareció interesante, está bueno que nos informen y todo eso. De todos los derechos, que es importante saber los derechos, me imagino que estás pronto a cumplir 18. Sí, 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 a punto, todavía no. Y la verdad que me pareció bueno, estuvo muy interesante, muchos chicos se sacaron las dudas y nada, eso. Me pareció lindo, estuvo interesante, me gustó, estuvo bueno. Nos ayuda también a nosotros saber sobre qué tenemos que enfocarnos a la hora de tratar con adolescentes. Lo que más surgió es el tema de las denuncias, dónde hacerlas, qué pasa si un adolescente sufre de violencia. Entonces, si un adolescente tiene problemas, no se anima a ir a hacer la denuncia y la comisaría va y pide hablar con un juez, nosotros estamos siempre ahí para escucharlo. De violencia fue lo que más se preguntó, pero hay un montón de otras cuestiones que vamos a ver si las podemos tratar, que seguramente se preocupan, como es el tema de la interrupción del embarazo, temas de cambio de género, hasta dónde ellos pueden actuar solos y hasta dónde, digamos, necesita la autorización de un tutor. Les hemos informado cuáles son los canales que tienen a su disposición para realizar denuncias, que pueden dirigirse directamente a la comisaría del menor, que es Canaf, a través de la página web, mi denuncia, directamente al juzgado recurrir a nosotros, o si no, el centro de mediación judicial o la unidad de abordaje fiscal que se ha puesto en funcionamiento a partir del 1 de febrero de este año con la reforma del Código Procesal Penal de la provincia de San Luis. La verdad es que hemos tenido una convocatoria enorme, hay más de 200 chicos acá en el Salón Blanco del Palacio del Superior Tribunal de Justicia. Quisimos exponer acerca de los derechos de este rango etario de 16 y 18 años, y luego comenzar con los de 13 y 16 para que ellos también sepan cómo va evolucionando sus derechos en relación a la madurez y el crecimiento.